Hola que tal miren pues ahora les voy a mostrar como armar y desarmar la máquina para hacer jugos de la marca Nutribullet es muy fácil el día que la desarmé porque la desarmé para lavarla muy muy bien ya que aunque sea un utensilio nuevo siempre me gusta lavar muy muy bien todas las cosas antes de usarlas y pues miren aquí si ven tiene como unos pequeños imanes que es donde va ensamblada la navajita así que lo que voy a hacer primero es voy a colocar esta base que es donde se queda aquí todo el zumo de la fruta o de las verduras y ya solamente ponemos la navaja miren si ustedes logran observar ahí trae una flechita indicándote donde es que tiene que ir donde es que tiene que ir miren ahí trae las tres flechas solamente nos aseguramos y listo miren muy muy fácil ya para la parte de arriba pues también miren muy fácil es solamente ahí nos aseguramos de que quede ensamblado aquí y por la parte de atrás pues trae este pedacito de metal miren y listo una vez que ya nos aseguramos de que se yo entonces ya está lista para utilizar y pues de igual manera para desensamblar ahorita les voy a estar mostrando y miren para desensamblarla o desarmarla lo único que es es hacer esta palanca de metal hacia atrás miren muy fácil se le quita la primera parte que es la tapadera esta y después con mucho cuidado se saca la navajita y solamente con mucho cuidado y un poquito de fuerza se le saca la navajita hacia arriba miren y listo ven ya solamente queda ahí y pues esto también es lo más fácil ya solamente se ensambla bien rápido miren ahí está buscamos las flechitas sentamos la navaja ensamblamos la tapadera y cerramos y listo ya ahorita les voy a hacer un vídeo de cómo utilizarla o cómo darle uso a esta máquina de jugos de la marca Nutribule que por el momento en cuanto a calidad y precio es algo justo y muy bueno